Por eso les tienen miedo porque los ciclatorrales Dicen que en la Colorado, tienen redes de portales Por eso les tienen miedo porque los ciclatorrales Vamos a enlazar a la Colorado que es el campo del corral Vamos a enlazar a la Colorado que tenemos que amarrar A la Colorado que tenemos que amarrar A la Colorado que tenemos que amarrar